Más de 35.000 aspirantes a la Universidad de Guadalajara realizaron exámenes de admisión para continuar sus estudios a nivel universitario en alguno de los centros de la Casa de Estudios. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, estimó que para este calendario escolar 2015-A, cerca del 45% de quienes presentaron examen para nivel superior serán admitidos. Nosotros esperamos un 44-45% en el nivel superior y en el nivel medio superior vamos a completar arriba del 80%. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud definitivamente es el que, por mucho, tiene la mayor cantidad de aspirantes. Desde las primeras horas del sábado, los centros universitarios evidenciaron largas filas de jóvenes esperando realizar la prueba, que para algunos fue su primera vez y otros más, ya lo han intentado antes. Imagino que sí va a estar larguito un par de horas, pero yo creo que va a estar tranquilo, ¿sabe? Fácil. Es mi tercera vez. La tercera. Sí. ¿Qué expectativa tienes para esto? Que voy a quedar, estoy muy segura de mí. ¿Tienes algún curso especial? Sí. Platícame, ¿cómo estuvo el proceso antes de venir? ¿En el curso? Pues, estuvo bien porque, pues, sí me ayudaron mucho, pues, en cuestión de que, de muchas cosas que no entendía, sí me ayudaron. Sí, para mí fue mejor haber entrado a un curso que no haber entrado antes. Si hubiera entrado a la primera al curso, yo sé que sí hubiera quedado. Yo digo que sí quedo, porque sí estudié por mi parte y, pues, no, se me hizo complicado. Las carreras que siguen siendo más solicitadas por los estudiantes son Medicina, Derecho, Ingeniería, Arquitectura y otras. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.